Bienvenidos, partidazo en el barrio, Dinama FC, equipo con varios jugadores que van de la banda del Búfalo, el equipo de blanco Muy buen equipo, muy buen equipo, ha tenido un buen arranque, buena sensación en el torneo Ahí están el arco hielo, está por ahí Okendo, está Luján, está Jan, que es el pivot de este 7, que es el hermano del arquero Está hablando del equipo de blanco, por ahí está también Piña, por ahí está también Cascarita, no sé si vino ahí Cascarita, jugadorazo Una de las revelaciones del torneo en esta novena edición, ay que se la clava Ay que se la clava, de uniforme negro con verde, el equipo de FME, uno de los mejores planteles del torneo del barrio Por calidad de jugadores, uno de los mejores Está el número 5, Santiago Zuluaga, está Arnovi, que es el pivot, campeón con la tropa del quinto Fénix, Arnovi, número 9 Está el número 6, que es Mora, este es Mora El 23, que es Padilla, que en el debut metió 9 goles Y el arquero Jacob, arquero profesional también, como varios otros Mora profesional, Padilla profesional, Arnovi profesional, Santiago Zuluaga profesional y Jacob profesional Los 5 de FME profesionales, en sala o en salón Este equipo sobre todo en sala, tiene más de sala En la suplencia está Pluma, está Terry En la suplencia está el arquero Juan Incapié Es un equipazo, es un equipazo del plantel de FME De Itagüí Y con jugadores profesionales de Itagüí también, Itagüí Leones Estamos hablando mucho hoy o no Les gusta que les cuente los datos de los jugadores o no Datos que solo encuentran acá No, parcero, muchas gracias Vale, monstruo, cuídese Acá Estamos 0-0, quedan 17 minutos Se juegan 20 por tiempo El reloj no se detiene Nada más cuando hay un lesionado, cuando el balón se va lejos Gol de Luján Gol del lazo de Luján Número 11 Luján, 1-0 Ya, ya, ya ya ya, ya 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 FME tiene un nuevo patrocinio en la parte alta de la espalda por Masebe. Otro de Luján para que respete a mí, 2-0 Dinamarca. 2-0 Me perdió una atajada de hielo, buena atajada de hielo. Remate del arquero Jacob, le pega muy bien. Esa alianza con Inita, con la marca de Revenita. Tiene el escorpioncito aquí para que lo piense. No. Ah, pues quién sabe cuánto la vendan. ¿La van a vender? Sí. Esa alianza, luján, hay un buen tipo de... Una vez, la van a vender, la van a vender. Dime, la van a vender. Tiene, mola, una vez, ¡Vamos! Ponla un vinco al hueco. ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Es mi parcero! Llego por aquí Pipe FM El dueño del equipo de FMX, tiene la marca de FM en Itagüí, FMX Store, Los Tremendos. Pena máxima para FMX. Va a cobrar Arnovi, Botero Zapata, el goleador del equipo. Ah bueno, el goleador es Padilla. Pero digamos que el pivot llamado a marcar goles es el 9, Arnovi. 2 a 1. 3 a 1. 5 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 3 a 1. Gol de Mora, 2 a 2, empato FM, van 12 minutos. Gol de Jason Padilla, gol profesional con Lawrence Itagüey, Jason Padilla 3 a 2, le dio vuelta FM, 3 a 2. Gol de Mora, 3 a 2. Profe Lazaro un pasito atrás porfa, gracias hermano. Cora Arlujan, ex la tromba del quinto, ex Los Magos. Un patazo. Atenta el doblaje, mira el balón también. Mira el balón a Arluy. Fuerte. Dale, dale. Arluy, Arluy, Arluy. Arluy, 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 Arluy. Queda 9'30. Vuelta. Vale. Vale. Que sani. Vuelta. 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 Vale. Ale. Vale. ¡Vuelta. Vale. No, no, no. Mago, Dan. Amarillado Kendo No entro, no entro, es desde acá pues Entró Pluma por Zuluaga Entró Coco Coco por Arnovi Cuatro Derecha Luján, ¿cómo? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vadilla! ¡Fuerte! 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 Entraba Cascarita por Juan José 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 Quedan 35 segundos Entraba Cascarita por Juan José 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 Cuatro dos 4-2, gana FM Es que son una familia, son hermanos, primos El equipo de Enciso Para el 2 El 2 es buenísimo Jugador de brazo Es un jugador de brazo de pelado Yo lo vi contra los mismos y yo dije Ese pelado tan bueno Cuando contra el kiosco lo hice partido Yo era un jugador de brazo No, no puede, no puede, no puede La planilla no tiene concepto en el partido La planilla solamente cuando sale el balón aquí en esta línea Esa es la teoría pues Juegue, juegue, juegue Está en cancha Terry Terry Daza Ay, palo Pisa el balón aquí en esta línea Pisa el balón aquí en esta línea Pisa el balón aquí en esta línea Está bueno, está bueno 4-2 Salió Barnaby por Mora Número 6 Mora A Padilla lo quieren mucho acá Le gritan cosas muy lindas Último Último Venga, venga Mora, mora Último Ais Ais Muy bien los dos Cascarito y Arquero Ay, mira Muy bueno el 17 Muy bueno Cascarito Otro jugador de relación Johan Castaño Cascarito Marita Les cuento de Jan 4-3 Cotejazo, cotejazo Ahí Eso es tarjeta, claro Claro No, no es penal No es penal Tiene que ser tarjeta Pero no es penal Oh, amarilla Amarilla, no Sí Yo no digo que favorecen a nadie Eso no es que es que toman decisiones muy malas Era expulsión ¿Será que Jan termina el partido? No creo Venga, venga ¡Jugad was the lockers Cero! ¡Jugad was the lockers! Aisi ¡Vamos! ¡Termesa! ¡Vamos! ¡Vamos a Mora! ¡Vamos a Mora! Marilla para Zuluaga Otra pluma por Santiago Zuluaga Pluma jugador profesional también De Ciudad Bolívar, Antioquia Llega por Santiago Zuluaga ¡Solo! 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 ¡Pluma! 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 ¡Vivo Balace! Azul para Arnoy Normal Ya salió el primer fijazo El segundo fijazo es Jean ¡Capa de la línea! 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 Arriesga mucho Cáscara en defensa Buena presión de Feinmao ¡Buena presión! ¡Pum! La buena, se van a apadillar. Los dos, igualito los dos. La buena, se van a apadillar. La buena, se van a apadillar. Le ha costado hoy a Cascarito. Le ha costado hoy el partido. ¡Volvió Luján! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde entró, hermano? ¡Chimbas! ¡Ay! Eso no juega mucho. Jason Padilla. Coco. Pluma. ¡Cánsiate minutos. 4-3. ¿Penal o falta? ¿Qué pito? Amarillas para Mora. 4. 4 faltas. 4-4. Falta afuera, falta afuera. 4. No la marcó, no la marcó. No la marcó. No la marcó. La quinta. 4-4. 4, güey. Ahora cambiando el poco. Paco, cambiando el poco. Ahora, chale de ahí. Eso es. No se muevan. No se muevan. Es que no vende pa' uno, pa' los dos, hermano, se equivoca pa' todo. Está muy fomforé, gente. ¡Una tortita! Estás esperado, Luján. Caen cinco minutos, 4-3. Va Coco. ¡Eso es, eso es! ¡Una tortita, Una! ¡Ostos, estos, eso es! ¡Aquí es la línea, es la línea, eso es! ¡Duro, duro al lugar! ¡Una! ¡Recupere, recupere! Ay, ay, ay. Que off. Bajo las piernas a Juan. ¡Viva! ¡Va! ¡Va! ¡Dóblelo! ¡Dóblelo! ¡No va a picar nada! ¡No va a picar nada! ¡Picó el juez, mi viejo! ¡Picó el juez! ¡Picó el juez! ¡Picó el juez! ¡Picó el juez! ¡Acude! 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 ¡Díganle el cuello! ¡Aquí lo oyen! ¡Agué! ¡Agué! ¡Bu�� una impresionante agarrada con él! ¡Bien! ¡Díganle el juez! ¡No! 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 ¡Agué! Quedan 2'45 4'3 4'0 en faltas Nice Solo Si, si A mitad de este equipo jugaban con el EPM Antes del equipo del Buffalo Ahí Ahí ya Ahí ya ¡Vamos! 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 4'4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!